Tras convertirse en padres el pasado 21 de octubre, Marta Pombo y Luis Tamayoa están disfrutando de una de las etapas más bonitas de sus vidas. La pequeña Matilda está acaparando toda la atención de la pareja, que asegura que no puede estar más feliz. Después de unos días adaptándose a ser padres primerizos, ambos han ido contando por redes sociales su día a día con la recién nacida. Este jueves ha sido el primer paseo de la pequeña y han aprovechado para ir a casa de sus tíos Álvaro y Lucía. Además, mientras Marta acudía la revisión tras el parto, Luis ha disfrutado de tiempo de calidad con Matilda, un desayuno juntos y admirar cómo dormía. Marta Pombo ya comentó con sus seguidores todos los detalles del día que dio a luz, y es que la influencer tuvo un papel importante en el parto, al poder sacar en brazos a Matilda y ponérsela ella misma en su pecho. Es por ello que ha confesado que fue un momento de plenitud indescriptible, en el que Luis Tamayoa estaba llorando de felicidad. Aún así, los primeros días fueron complicados debido al agotamiento, aunque Marta ha desvelado que no teme a la depresión posparto, porque ella sabe cómo afrontar ese proceso. Al haber pasado por una depresión anteriormente. Sin duda, la familia se derrite con Matilda, quien junto con Martín, el hijo de María Pombo, se ha convertido en la alegría de la familia.